qué tal amigos cómo están bienvenidos al canal y en esta ocasión es un vídeo especial amigos porque les voy a empezar a mostrar vídeos de mi colección como les comentaba la primera en el primer vídeo de las colecciones pasadas que yo me dedico más bien a coleccionar autos a escala en escala 118 y pues amigos yo les voy a empezar a mostrar un poco de mi colección y pues es en espera de que les guste estos vídeos amigos vamos a mostrarles como primer vehículo de escala 118 vamos a mostrarle el ferrari el ferrari gt gto de 1962 chequen ustedes amigos esta hermosa pieza que me llegó y ustedes pueden admirar ese color emblemático de la marca amigos esos rines es por como siempre en esta escala es un coche hecho totalmente de metal y con las llantas obviamente en goma y pues esto es en la de la marca burago amigos chequen ustedes el detalle que tiene este vehículo muy bonita pieza muy bonita presentación amigos y pues amigos vamos a ver qué es lo que nos trae este vehículo y pues ese color rojo con esa con el emblema de lo que es la marca y pues estos rines hermosos amigos chequen ustedes la el detalle de los rines así como también el detalle de las ruedas este este vehículo tiene lo que es la lo que es el va conectado el volante con el sistema de dirección amigos y muy bonita presentación chequen ustedes en la parte delantera la parte delantera pues obviamente esas hermosas tomas de aire con esos faros y pues chequen ustedes ese ese logotipo de la marca y amigos es una es un modelo la verdad muy bonito muy muy interesante modelo lo vemos en la parte parte de atrás que viene con lo que es su su tapa de gasolina y pues tiene una pequeña una pequeña cajuela entonces vamos a tratar de abrir sin rayar lo que es la cajuela ayudarnos de este desarmador y como ustedes pueden ver tiene lo que es una refacción que igual está al detalle chequen ustedes se puede apreciar y chequen ustedes esas la verdad muy bonita presentación muy bien detallado lo que es el vehículo amigos y vamos a abrir un poco lo que es el vehículo en la parte de la puerta para que ustedes lo vean un poco más detallados chequen un poco más por dentro como está de detallado este vehículo amigos muy bonita presentación la verdad hermoso hermoso esta esta escala pues tiene pues una medida de 20 aproximada más menos aproximadamente perdón más menos como 20 entre 25 27 centímetros 26 centímetros amigos en lo que es la parte del motor tiene unos seguros de metal que vamos a liberarlo para que puedan ustedes ver lo que es el motor y levantar ese cofre amigos vamos a tratar de levantarlo aquí está y este es el súper motor que tiene él ferrari gto de 1962 chequen ustedes amigos lo que es el detalle en el motor muy bonito muy bonito muy básico pero pues la verdad es un coche hermoso amigos hermoso no sé ustedes este si ustedes coleccionan esta escala y pues la verdad muy bonito muy muy hermoso lo que son los detalles en esta escala amigos y pues la verdad a mí me gustó mucho este este vehículo y pues no sé a ustedes amigos que les pareció el ferrari gto de 1962 a escala 118 amigos hermoso hermoso la verdad en un hermoso vehículo que se va directo a las vitrinas de mi colección personal amigos así que que espero que les haya gustado este vídeo y por favor espero sus comentarios sus visitas sus like al canal y pues también saber si si ustedes coleccionan esta escala y pues también saber si si les gusta este este tipo de vídeos en esta de estos vehículos a esta escala para que yo pueda sacar más vídeos de los mismos para no dejarles sin sin vídeos en lo que es la en el canal amigos pues amigos por el momento me despido como siempre mi nombre es manuel azul y pues pues lo espero en la próxima en el próximo vídeo amigos nos vemos amigos sale bye y